Las lonjas de comercio en la corona de Aragón Se construían siguiendo el mismo modelo Mas el Consejo General de Valencia Insistió que la construcción debía ser Muy bella, magnífica y sentuosa Para ornamento de la ciudad Comenzó a construirse en 1482 Y terminó en 1548 Un edificio emblemático Símbolo del prestigio y riqueza Creada en la Revolución Comercial De la Baja Edad Media En el llamado Siglo de Oro Valenciano La lonja de la seda Está situada frente al Mercado Central Y la Iglesia de los Santos Juárez El nombre de lonja de la seda Deriva del hecho de que el tejido de seda Era en el siglo XIV La industria más potente de la ciudad Conor Nauge Contaba con 293 maestros sederos Durante la segunda mitad del siglo XVIII Fue el momento de máximo esplendor 25.000 personas se dedicaban A la industria de la seda en la ciudad Y contaba con más de 3.000 telares Valencia suministraba A todas partes Y aquí acudían los mercaderes La construcción de este monumento Se asemeja a los castillos medievales Con aspecto de fortaleza Por esos muros y almenas Piedras rectangulares Medallones Artísticas y esculturas Górgolas Puertas y ventana Con escudos Que recuerdan el esplendor Belgrótico Tardío Valenciano Para poder construir Y edificar Se compraron y derribaron 25 casas próximas al mercado El encargado de la construcción De piedra calcárea Fue el prestigioso Picadero Cungerundense Pere Conte Ayudado Por el guisguano Juan Ibarra El portico de entrada De la lonja Es el llamado Portal de los pecados En él se encuentra Labrado los pecados Originales del hombre Representados por figuras Desnudas En el partelud Se encuentra Una imagen De la virgen Con el niño Simbolizando El poder que tenía Sobre la agujería En ambos lados De esta puerta Se encuentran Unas grandes ventanas De estilo gótico Coronadas Con el escudo De la ciudad Las 28 gárgolas Del edificio Empleadas Para desaguar La lluvia De los tejados Se representan Por animales Fantásticos Monstruos Y personas En actitudes Satíricas O indecorosas El salón Columnario O sala de contratación Es una gran instancia Cuyo techo Es un conjunto De bóveda De crucería De una altura De 17 metros 40 centímetros Sostenida Por 24 columnas Ilecuidales Y 16 pilastras Del mismo tipo Que sostienen Las bóvedas La lonja Contiene simbolismos Con la representación Del paraíso Las columnas Serían los troncos De las palmeras Y las cúpulas La bóveda celeste Originalmente Estaban pintadas De azul Con estrellas doradas El municipio Instaleó aquí La tabla De cambios Creada en 1407 Para realizar Las operaciones Bancarias Aquí se realizó La primera letra De cambio A lo largo De la parte alta De las paredes Lindando con las bóvedas En forma de cenefa Realizadas en oro Sobre un fondo oscuro En inscripciones Están en latín Que traducida Dice Casa famosa soy En 15 años Edificada Probad Y ved Cuán bueno es el comercio Que no usa fraude En la palabra Que el jura Al prójimo Y no falta Que no da su dinero Con usura El mercader Que vive de este modo Rebosará de decrezas Y gozará Por último De la vida que ha La torre de la lonja Es cuadrangular Y un tercio más alta Que el resto del edificio Desde el salón columnario Hay una escalera de caracol Para acceder a la torre Que no se puede visitar Esta espléndida escalera Tiene 142 escalones Y 23 metros de altura Los pisos altos de la torre Se destinaban a prisión Para los mercaderos morosos Y sus pagos La capilla Fue construida Entre los 1484 y 86 Atribuida a Juan Guas Cuenta con una bolsa de crucería En cuyas ménsulas Se encuentran La representación De los cuatro evangelistas Contenían la imagen De la Virgen de la Misericordia En cuya cofradía Se agrupaban Los fabricantes de seda El patio de los naranjos Es un jardín Que tiene Limoneros, naranjos y cipreses Una fuente central En forma de estrella De ocho puntas A su alrededor Hay unos bancos de piedra De allí Se observan Las satíricas górgolas En la fachada De la sala de contratación Y los de la puerta Del consulado del mar Según Joan Justel En este patio Se celebraban Fiestas y ceremonias En la primera planta Del patio de los naranjos A través de una escalera de piedra Accedes Al consulado del mar Institución creada En 1238 Donde los jueces O consules De comercio Celebraban sesiones Sobre asuntos marítimos Y mercantiles También se encuentra La cámara dorada Ornamentada Con un techo gótico Realizado por el maestro Juan del Pollo Este techo De madera policromada Tiene centenares de piezas De carácter zodiacal Bélico Grotesco Cinérico Vegetal Y musical A los lados Hay bloques De ocho ventanas Recayentes A la calle Y a los patos Debajo de cada ventana Está el escudo De la ciudad Y en la parte superior Unos medallones Que representan Reyes Emperadores Y otros personajes La visita Se transporta Un ambiente De tiempos pasados Solo que ahora No encontramos mercaderes Sino grupos De turistas De todas las nacionalidades 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 Gracias por ver el video.